De allá de flores magos, porque ya pasé el bien sabido Fue un día catorce de enero, olvidarse no ha podido Que el aseo santo murió, por ahí les va este corrido Por defender una causa, habían matado un montón Por eso los que lo odiaban, allá por flores magos No hallaban como casarlo, y así matarlo a traición Tu suegros se lo decían, cuídate muy bien mi yerno Dicen por ahí las habladas, no has de pasar este invierno Porque eres de la montada, que pertenece al gobierno Cuando bañando él estaba, con su hijo su gran querer Abrieron fuego diez hombres, con armas de alto poder Cayendo muerto gelación, dejando un hijo y mujer Por el estado de Chiapas, muy triste está la región Todos fomentan y dicen, ya riega flores magos Ha muerto gelación santo, fue balaseado a traición Los suegros tumbó una rosa, allá por el cerro grande Pero era para otra cosa, maíz no quería sembrar Al pueblo fue con su esposa, compró vasos desechables Le pregunté el de la tienda, al ver la gran cantidad En mi casa tengo fiesta, y son pa' tomar mezcal Pero era para la siembra, porque la iba a almacinar Cuando la estaba sembrando, le preguntaba a la gente Les dijo, se vende caro, es mierda de la fortuna Y si son algo agosados, hasta les cubra la río más Atrás de la buisanchera, como verde creaba el campo Y rocen de entre la hierba, y alanda de escoboyán Muy cerca de la vereda, por donde pasa el ganado Allá por el mes de octubre, un día le cayó el gobierno Caía en mi helado hasta el buche, esto les decía Rosendo Siempre puros en pazuchil, lo quiero pa' los enciendo Al teniente le hizo gracia, el descaro del ranchero Y no le arrancó la planta, era hombre del gran cerebro Cosecha y después me pagas, me importa más el dinero Iban con rumbo a la sierra Atrás los seguían dos trailers José Antonio y Juan Manuel Se disfrazaron de frailes Uno al otro se decía Tomaron la federal, con rumbo al cerro del pino A la mitad de la ruta, los esperaba el padrino Para enseñarle la entrada, y llegar a su destino La policía le llegó Cuando ellos iban entrando Les gritó que se pararan, porque andaban revisando Tenían datos que los trailers Llevaban un contrabando Comenzaron a rugir Doce meses y metralletas El padrino les gritaba Aquí hay mil armas como estas Pero pa' que se las lleven Nos rajamos la maceta Siete muertos por un lado Y tres de los federales Y tres de los federales Pudo más la policía Y se llevaron los trailers Y las armas de contrabando No llegaron a Nogales Se me escapan las frases precisas Me perdonan, no puedo estresar Porque mi alma se parte en pedazos Al mirar a una madre llorar Porque a su hijo sentenciado a muerte Y su gran delito es el ser ilegal Todo el mundo latino protesta Exigiéndole Exigiéndole de libertad Su inocencia ya está comprobada Si no debe, no puede pagar Sin verdad son países hermanos Porque nos humillan con tanta crueldad Música Cárcel de Osten Tú encierras al hombre Sentenciado a morir sin piedad Si Ricardo en verdad no es culpable No deben ponerle el veneno mortal Medio mundo sabemos su historia Pedimos se le haga justicia legal Música Las palabras de Aldape recuerdo En mi mente grabadas están Tierra linda, sultana del norte Me conoces, no soy criminal En maldita la hora me vine Buscando el dinero Quería trabajar Voy pagando lo que yo no debo Detrás de esta reja quisiera llorar Música Todo América Latina sabe Y unidos a su causa están Mexicanos Otra vez alerta De las garras debemos librar A este joven que al igual que muchos Lo marcaron por ser ilegal Música Desde lo alto de la sierra Vigilo toda mi siembra Música Que no se me están los verdes Y me quemen mis parcelas Aunque los tengo comprados Hay veces que no cooperan Música La lluvia moja la tierra que mi mota hace crecer Música Me gusta mirar la sierra que ya empieza a enverdecer El fruto de mi trabajo me va a dar vida de re Música Ya van para cuatro meses que me encuentro aquí metido Música Música Con un gallo de la verde hasta del hambre me olvido En mi mente solo tengo cuidar día y noche el plantillo Música Traigo mi cuerno terciado y mi machete en la mano Música Inoculares y un radio para andar siempre alterado Tengo gente a la redonda que todo me está avisando Música Ahí le va un saludo a mi compa Erika Río hasta Chilapa Guerrero compa Música Ya por la noche no duermo solamente me imagino Música Que la estoy empaquetando y al otro lado la envío Y que con billetes en verde me la pagan esos gringos Música Música Esta vez no me la encuentran la tengo bien escondida Música Los ardos parecen perros van buscando mis plantitas Música Los finos la tapan bien ya ni el boludo las mira Música Si todo me sale bien cosecharé mis parcelas Música Música La metemos a secar bien escondida en las cuevas La empaquetamos y lista estará para venderla Música Música El sol ya se va ocultando allá atrás de la montaña Música Otra tormentosa noche estoy solo en mi cabaña Porque se me fue mi prieta no más por sus malas mañas Música Música Los pájaros ya no cantan las plantas ya no florean Música Música Ya no hay agua en el arroyo las palomas no aletean Las gallinas andan tristes pues ya ni cacaraquean Música Desde que tu me dejaste nadie consuela mi pena Música Música Solo el perro me acompaña a llorar por ti morena Música Música Desde que te fuiste prieta ya no voy a la parcela Música Música Ya se ha secado la milpa, también se cuarteó la tierra Las vacas se han emplacado, ya se murió una becerra Música 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 Tan solo con recordarla mejor quisiera matarme Por ti morenita mía, ahora voy a emborracharme Música Desde que tu me dejaste nadie consuela mi pena Música Solo el perro me acompaña a llorar por ti morena Música 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 Me aprendieron en el paso, después de cruzar el bravo Me llevaron prisionero, cargándome contrabando Música Música Me marcaron con el siete, una camisa rayada Ellas fueron prisioneros, un domingo en la mañana Música Música Me preguntaron mi nombre, y también mi procedencia Yo les dije soy de Juárez, ay no piden licencia Música Música Bonito Juárez querido, yo desde aquí te diviso Música Lástima que aquí en el paso, tenga cierto compromiso Música Música Fueritas de ojos azules, no les puedo dar mi mano Porque me tiene enjuiciado, el gobierno americano Música Aunque el muro sea de acero, y yo no cargo las llaves Música El día siete de febrero, yo me pasearé en sus calles Música Son las once de la noche, oigo música en los cares Música Mi querida ya me espera, en una calle de Juárez Música Bonito es el contrabando, y a nadie podrá negarlo Porque el contrabando pesa, cuando se cruza nadando Música Mataron a un gran valiente, de la tierra michoacana Música Su nombre era Cayetano, su apelativo Quintana Paliente muy decidido, fue un hombre de mucha fama Música Todos los más valientes Música Ya mataron a Quintana, deben de tener presente Lo mataron por la espalda, no pudieron frente a frente Música Música Muchos las tienen presente Música Él mató a Franco Rodríguez, y en tu santla al presidente También mató a Víctor Nava, debe a más de veinte muertes Música Música A nadie le tenía miedo, donde quiera se paseaba Música Música Siempre confiaba en sus almas, porque sabía manejarlas De todos sus enemigos, ninguno se le enfrentaba Música Por eso tenía rivales, hombres de mucho dinero Música No le podían entrar, porque era buen gatillero Lo mataron a la mala, en un camión pasajero Música Ya con esta me despido Música Música Adiós tierra Michoacana Música Música Mataron a un gallo fino, cuando menos lo esperaban Aquí terminó el corrido, de la muerte de Quintana Música Como el hombre sin palabra, me conoce el mundo entero Música Música Donde quiera que me paro, me dicen el tracalero Música No más por los pendientes que tengo por ahí regados Música Música Dicen que soy fracalero, pero están equivocados Música Porque yo no tengo deuda Música Música Ni grandotas, ni chiquitas Música Solo tengo compromisos con las mujeres bonitas Música Música Soy un tigre bien matrero, para que lo he de dejar Música Música Donde me guste el almuerzo, siempre vuelvo a merendar Música Música Ahora si estoy endrogado, y no se que voy a hacer Música Música Con todas me comprometo, pa tener a que volver Música Así como vuela el viento, van volando los rumores Música Música De que soy un tracalero, soy tracalero de amores Música Música Señores voy a cantarles, unos versos que conozco En Zicata, Michoacán, mataron a José Orozco Música Año del 65, era un sábado de gloria Música Todos lo recordarán, yo lo tengo en mi memoria Música Música A Victorino invitaron, se celebraba una boda Como si lo presintiera, traeba muy buena pistola Música Música Cuando el baile comenzó, lo quisieron desarmar Y les dijo don José, yo se la voy a quitar Música Música Victorino se salió, que en el baile se encontraba Con su pistola en la mano, a ver quien se le acercaba Música Se dirigió pa' su rancho, cuando salió del percance Orozco muy enojado, al momento le dio alcance Música Música Con la 380, Orozco tiro primero Suárez con la 38, le dio un balazo certero Música Música Ya me voy a despedir, ya está bien lo reconozco Ya les vine a referir, la muerte de José Orozco Música Música Una camioneta azul, que baja pa' de la sierra Música 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 Está duro el contrabando, de guerrero a Michoacán Música Música Por Guadalca y Tamaulivas, por la arena y juliacán Música Esa camioneta azul, que hay marines de magnesio Música 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 Por culpa del contravaldo, mucha gente está muriendo Música Música Unos están en la cárcel, otros se encuentran huyendo Música 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 Un federal de camino, reportó a sus compañeros Música Se me escapa un gallo vino, en mis entes de guerrero Música Música Adiós camioneta azul, nunca te podré olvidar Música Que un federal de caminos, jamás te pudo alcanzar Música Música En el retén de la loma, estaban cien federales, preguntando por Pedrito, también por Paulino Burgos, pero andaban despistados. Música Le preguntaron a un mudo, clave 7 en la consigna, de agentes y de soldados Música Ese león ya creó melena, van a tener que matarlo Música No mal no se arriesguen mucho, primero hay que traicionarlo Música En la ciudad de Hermosillo, había una concentración Música También pusieron retenes, en todita la nación Música Lo triste es que los transportes, Pedrito los regaló Música Música Le mandaron un agente, que le pidiera dinero Le entregó veinte millones, era el precio de su cuero Pero como era camuco, lo llevaron prisionero Música Música Los llevaron a la Y, era la última cita Ahí los acribillaron, junto con las señoritas Música Música Desde ese día inolvidable, no rola tanto dinero Ni unos agentes traidores, ahora estrenan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara, no duerme de puro miedo Música Adiós señor comandante, aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante, ahí lo espero en la revista Ya que tumbó mi panal, ahora atoré las avispas Música Mis armas no las entrego, van a quedar en el cerro No me fío de los amigos, que los deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra, vengan a bajar el cuero Música Adiós todos mis amigos, y el valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno, mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés, no se les vaya a olvidar Música Por andar en estos filmes, a mi padre no mataron Sus amigos más sinceros, fueron los que me esquinearon Música Empecé a jalar las armas, desde que era muy pequeño Música 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 Paseándome entre las gentes que nunca les daba sueño De la mercancía más fina, estos hombres eran dueños Música Ahora soy contrabandista Música Con muy buenas conexiones Música Porque estos hombres han visto, que me sabrán pantalones Para mandar al infierno, a toditos los soplones Música Llevámonos a Chihuahua el baile mi compa, lo viento de Sinaloa Vamos a ver las plebes, de Parral hasta Portego mi compa Música Yo siempre respeto al hombre, que se ha portado derecho Música Las palabras las escucho, pero el viento agarra trecho Y algunos me han demostrado, que eso no existe en los hechos Música Yo nunca me he arrepentido, de ser como yo lo soy Música Solo le pido a San Juras que me cuiden donde voy Porque sé que es peligroso, el negocio en que yo estoy Música Soy hijo del contrabando Música También tengo mis hermanos Música Que siempre estamos dispuestos, para brindarnos la mano Cuando traemos la hierba, que sacamos de los llanos Música 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 Estado de Michoacán, y la tierra mexicana Música Música Escuchen bien los recuerdos, de un domingo en la mañana Agarraron prisionero, a Cayetano Quintana Música Cayetano ya sabía, que lo querían agarrar Música Los jefes de policía, del gobierno federal, como era hombre de valor, no se les quiso escapar Música Cuando el gobierno llegó, a hacer ese aprendimiento Música Música Le rodearon bien su casa, tiraron tiros al viento, la gente se estremeció, Cayetano estaba dentro Música Música Como era hombre de valor, era un gallito jugado, en el pueblo de Tuzanta, ya las pruebas había dado Música 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 Con su pistola en la mano, a la presidencia entró, queriendo lograr su intento, y si se le concedió Música Música Con su pistola en la mano, dispuesto a perder su vida Música Música Al sécimo presidente, al secretario enseguida, al jefe le dio en la frente, al momento dio salida Música Ya con esta me despido, me deben de dispensar Música Música Aquí terminó el corrido, que yo les vine a cantar, de Cayetano, Quintana, el terror de Michoacán Música Música Mes de noviembre, el 17, 81 fue ese año Música Música Con fama de hombres valientes, gallos del mismo tamaño, se mataron frente a frente Música Se agarraron a balazos, fatal momento ese día Música Música Tres eran de los palacios, lo que hablaban sostenían, ahí se hicieron pedazos Música Música Con rivales que tenía, Música Uno era Antonio Pacheco, Música Otro Alejandro Picasso, Música Pero un recelo discreto, tenían a los palacios, cinco aceptaron el reto, tres murieron, fue el fracaso Música Música Francisco y José Palacios, los dos fueron fallecidos Música Música Y Alejandro Picasso, murió del otro partido, no más Domingo y Antonio, del combate salen vivos Música Música En sus familias dolor, en sus familias dolor, mortal duelo cometido Música Música Contra tantos pistoleros, que de Atapulco vinieron Música 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 Cuando llegaron al rancho, cuando llegaron al rancho, como no los conocía Música Música Señoras, somos agentes, agentes de policía Música 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 Pasen pa' dentro, señores, ya no tardar en venir Música 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 Cuando pasaron pa' dentro, le clicaron su sombrero Música Demotrando a la señora, que eran unos caballeros Música Música Pero nunca se fijaron, a tan humildes señoras Música Por la espalda le dio muerte, con una metralladora Música 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 Y no ha sido tu valor, estos me quitan la vida Música Así termino la historia, y allá del rancho la saga Música Y acabaron dos pistolas, de esas que matan por falta Música Música Señores, voy a contarles, de lo que hoy está pasando De tanto muerto y herido, por causa del contrabando Música A las doce de la noche, o a las dos de la mañana Andan varios por el río, pasando la hierba mala Música 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 Mientras unos prisioneros, su condena están murgando Otros andan por el río, pasándoles contrabando Música 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 Las olas se ven bonitos, cuando las pasas sin miedo Porque siempre da el valor, la pistola y el dinero Música Música Veremos como amigos, pero pa' salvar la vida Nos saludamos a tiros Música Música Adiós San Antonio, Texas, tienes tus hombres formales Música Que les llaman los heripes, y en México federales Música Nunca se verá el final, ni terminará la historia Los muertos por contrabando, que Dios los tenga en la gloria Música Yo soy como el hijo pródigo, en tiempo de la inocencia Música Abandoné yo a mis padres, por falta de la experiencia Música Yo le dije a mi papá, ya no quiero estar contigo Música Dame mi parte de herencia, para tomar mi camino Música Me contestó mi papá, mi hijo no seas insensato Toma tu parte de herencia, y anda con Dios, hijo ingrato Música Por los lugares que anduve, fue triste la vida mía La bendición de mis padres, era lo que me valía Música Y mi mayor ambición, era enseñarme a robar Música Me agarraron prisioneros, y hasta la cárcel fui a dar Música El juez que me sentenció, con bastante tiranía Me encerro en un calabón, a sufrir de noche y día Música A los quince años me fui, a los veinte años volví Música No encontré padre, ni madre, hay desgraciado de mí Música Yo le digo a mis amigos, todos los que están aquí Música Que no abandonen sus padres, ni les pase lo que a mí Música 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 Los tres seguían siendo jefes, pero no era el que los guiaba Música En San Nicolás del Oro, la amapola y sembraba Música La preparaban envidio, y las fronteras cruzaban Música En Acapulco guerrero Música Música Los soplones lo esperaban Música Juntos con la federal, pa' ver como lo apresaban Música Música Los llevaron al penal, para dirles un proceso Música Se quedó el número uno, pero se encuentra contento Música No me despido a Acapulco, porque pronto volveré Música Música Por sus calles alumbradas, gustoso me pasearé Música Se despide el número uno, muy pronto lo van a ver Música Música Se tomó sus vacaciones, mas no lo verán caer Música